¿Conoces el impacto hormonal que tiene la ingesta de cafeína? Te lo cuento. Cuando consumimos cafeína, se produce un aumento de la testosterona de forma dosis dependiente. Es decir, a mayor cantidad de cafeína consumida, mayor aumento de la testosterona. ¿Pero qué pasa? Que cuando consumimos mucha cafeína en sólo una vez, cuando consumimos más de 400 miligramos de cafeína en sólo una vez, se produce concomitantemente un aumento muy significativo de los niveles de cortisol, como vemos en este gráfico. Y por tanto, la ratio testosterona-cortisol ya no es tan favorable. ¿Cuál es el mensaje? Evitad las ingestas de grandes cantidades de cafeína de sólo una vez. Y recordad distribuir la cafeína a lo largo del día y que la vida media de la cafeína es de 6 u 8 horas. Por tanto, tu última toma de cafeína tiene que ser 6 u 8 horas antes de irte a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!